Se trata de al menos 90 docentes quienes aseguran que las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no les reconoce la antigüedad en el servicio y no los promueve como establecen las normas de la academia. Si no hay ninguna solución, radicalizaremos la lucha en unidad con todos los compañeros de esta facultad. Dicen que pese a que cumplen con todos los requerimientos, hay una negativa de las autoridades para autorizar los ascensos. Voy a cumplir 20 años como profesor y sigo siendo todavía, no he llegado ni siquiera a la primera categoría de profesor adscrito. Entonces la ventaja de todo esto es, usted da clase y cada cuatro semestres lo evalúen y uno académicamente a medida que mejora sus posibilidades ir mejorando su categoría como profesor. El 30 de septiembre se vence el plazo para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto y eso es lo que quiere el actual decano y que quiere terciar para repetir en el cargo. Sin embargo, el decano de la facultad, José Joaquín Reyes, alegó que no tiene los expedientes que validen las calificaciones de los maestros. Esa reclamación particularmente no procede. Si hay algún caso que no haya tenido una respuesta positiva, es porque no reúnen los requisitos reglamentarios o estatutarios. La problemática podría poner en peligro el semestre de más de 25.000 estudiantes de Ingeniería y Arquitectura matriculados en la Universidad Estatal. Estamos perdiendo clases y los únicos que salen perjudicados somos nosotros los estudiantes. Yo no sabía que había un paro, ¿no? ¿No tenías un paro? Me acabo de enterar ahora mismo. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.